¿Qué es el modelo de acreditación del CNA? Las condiciones de calidad de la Comisión Nacional Intersectorial de Educación Superior y como el mismo Colciencias. Ha funcionado, pero realmente la concepción no fue para esos sistemas. La concepción de trabajar algo diferente para un curso no fue esperando que eso se diera, sino que tuvo unos hitos que les quiero compartir inicialmente. Bien, esa empresa la han escuchado, la dueña de esos turrones, la fábrica, la Lucerna. Han ido a Pereira y de pronto cuando van a Pereira les encargan turrones de la Lucerna, ¿cierto? Bueno, ese es uno de los hitos y es que cuando iniciamos el curso, una de las actividades que se presenta y que les quiero dejar a ustedes iniciada en el aire, es que le pedimos el favor a profesores y estudiantes que exploremos las empresas, la industria, el sector empresarial, sector productivo, sector real, como ustedes lo traten, en las que se pueden manejar, tratar cosas relacionadas con el curso en el que se esté trabajando. Por ejemplo, en este caso, un curso denominado diseño de bases de datos, pero lo hemos hecho con programación, lo hemos hecho con unos cursos de mercadeo también, inclusive con unos cursos de psicología que se me ocurría a mí que era tan difícil llegar con un curso de psicología al sector empresarial, pero se ha hecho también. Entonces, le pedimos a los estudiantes, como parte de una actividad que les voy a compartir, que exploren cuáles son esas organizaciones de la ciudad, de la región y del país, en las que nosotros podríamos llegar con eso que se está aprendiendo. Nosotros le damos una lista inicial. La lista inicial es las empresas que son de la región y nacieron en la región y las empresas que están en la región, pero nacieron en otras partes. De las primeras empresas que entregamos, eso fue en el año 2009-2010, fue la Lucerna, indicándole nosotros, los profes, a los estudiantes que la Lucerna era una empresa nacida en la región, con gente de la región, que le apostaba productos de la región para transformarlos y después sacar unos valores agregados interesantes. Nos llevamos la sorpresa que en ese curso, precisamente, había un estudiante de la Lucerna y él nos corrigió y nos dijo, profe, esta empresa no es de acá. Esta empresa realmente nació en otra parte, lo que pasa es que el pastelero suizo quiso venir también a montar algo de esa empresa acá. Pastelero suizo que hace 50 años se radicó en Colombia, por lo que se radica la mayoría de extranjeros empresarios acá, amoridos con una colombiana, se casó. Entonces, empezaron a tratar de explotar el maní en la pastelería, con recetas europeas, pero con productos autóctonos. Entonces, se me ocurrió preguntar, pero ¿de dónde sacan el maní? El eje cafetero maní llamaba la atención y resulta que sí, el norte del valle, como que era para esa época muy bueno en la producción y en la transformación del maní. Entonces, este pastelero suizo, conservando la receta española, italiana, suiza, vino, introdujo el maní también y empezó a sacar turrones, empezó a sacar pasteles y ya llevamos ahora muchos años, más de 50, la mayoría de nosotros presentando a la Lucerna como una empresa pereirana, pero el estudiante nos corrigió. Entonces, se nos ocurrió de todas maneras visitar la empresa y hablar con la gente para ver si nos dejaban hacer cosas allá. Primerito, ese se los dejo ahí iniciado. El segundo, es que en las ideas que dejamos en ese documento inicial, que a ustedes les compartieron algunas páginas, manifestábamos una preocupación. Las universidades, y más las pequeñas como la mía, yo llevo 16 años en la Universidad Católica de Pereira, es una universidad joven de 41, 42 años, pequeña, es una universidad. En Buenos Aires me cuestionaron mucho que yo siempre decía que era una universidad pequeña, porque la Universidad de Buenos Aires, el decano allá, me dijo, ¿usted por qué dice que es pequeña? Yo le digo, porque tenemos 3 mil estudiantes. Y me dijo, pero su ciudad, ¿cuántos habitantes tiene? 500 mil. Hicieron los cálculos y dijeron, es grande, porque Buenos Aires es una ciudad de más de 12 millones de habitantes y nosotros acá tenemos 400 mil regados en todo el país, o sea que nosotros en proporción somos más pequeños que ustedes, decían ellos. Entonces, yo dije, bueno, lo voy a seguir presentando como pequeña, pero acá al interior no más. Afuera ya me voy a cuidar un poquito, pero nosotros somos esa universidad pequeña de cerca de 3 mil estudiantes y cuatro facultades. Y la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería es la más nueva, es una facultad que cuenta una historia de 11 años más o menos. Sin embargo, llama la atención todo lo que una universidad como la nuestra le exija a un profesor, todo lo que tiene que hacer. Entonces, lo decíamos ahí, es un profesor que tiene que mirar qué publica para que los grupos sean reconocidos, asesorar trabajos de grado, estar en las reuniones de planeación para elaborar el POA, estar en no sé qué, no sé qué, y al final hay que dar clase. Al final tenemos que dar clase. Entonces, todos los profes nos quejamos de, venga, ¿por qué hay que hacer tantas cosas? Y la universidad nos dice, pues, ¿por qué eso hay que hacerlo? Porque tenemos que hacer las cosas bien y porque nos tenemos que acreditar y porque tenemos que tener más programas. Entonces, la gente se empieza a desesperar y al final uno como profe dice lo que planteé yo en ese momento, en el año 2007, 2008. Dije, bueno, pues yo voy a sacar ideas, ideas de cómo podemos hacer las cosas mejor y lo que voy a hacer es que se las entrego al director de programa. Y ya él es el director, él es el que tiene que responder si eso se despliega, mire a ver. Entonces, dediqué un tiempo a sacar en dos o tal vez tres páginas una lista de chequeo de cosas que deberíamos hacer en la universidad para cumplir con todo lo que nos pide la misma institución. Y cuando la escribí quedé muy tranquilo porque dije, ya al balón le queda al director. A los 15 días me nombraron a mi director del programa. Entonces, el director hizo un acta de entrega y dijo, aquí está la hoja, aquí está lo que usted entregó. Pero en esa misma línea y conservando el hilo del hito que les quiero dejar acá también iniciado, dije, no, pero es que entonces hay que conseguir laboratorios, recursos y todo esto, las funciones sustantivas, articularlas. Bueno, yo como director, pues me voy a preocupar por estas cosas que escribí previamente, pero ya voy a trascender esa lista y se la voy a dejar al decano. ¿Sí o no? Y el decano que consiga recursos, los grupos, el fortalecimiento, todo esto. Y yo duré realmente poco como director, fue siete meses y después decano de la facultad. Entonces, en el informe en Pazme otra vez me entregaron todo eso y me dije, no, esto como que no tiene salida ya. Aquí tenemos que hacer otra cosa para lograr cumplirle a la institución con todo lo que está pidiendo. Segundo hito. Y el tercero es que tuve la oportunidad de encontrarme con César Kohl, doctor en psicología educativa, un español muy reconocido y que quizás a mi manera de ver ha influenciado bastante la educación en América Latina. Entonces, en una conversación que tuve la oportunidad con él en Guadalajara, le dije que en Latinoamérica teníamos un problema para hacer realidad la teoría que él tenía de comunidades de aprendizaje. Y es que al profesor le pedíamos muchas cosas y que el profesor se quejaba porque se le pedían muchas cosas y se agotaba y se estresaba y entonces terminaban los sistemas de seguridad social, salud y todo esto atendiendo a los profes por todo lo que las instituciones le pedían. que cómo hacer para responder a todo eso que se le pide a un profesor en el contexto de una comunidad de aprendizaje para no desfallecer en el esfuerzo. Entonces, la respuesta de él fue, sed creativos. César Kohl planteó eso. Yo quería escuchar una respuesta diferente porque iba a sacar el texto del constructivismo en el aula que él planteó por allá en el año 93, 94, pero realmente él me bloqueó con eso. Sed creativos es, miren a ver qué se les ocurre, pero las cosas hay que hacerlas. Entonces, fuimos creativos y empezamos a revisar una universidad pequeña con pocos profesores. A mí a veces me da vergüenza, pero aquí entre nosotros y los que están por streaming, la facultad nuestra de Ciencias Básicas e Ingeniería con cinco programas, sigue siendo pequeña, tiene nueve profesores de tiempo completo para todos los programas. Tenemos pocos estudiantes también, pero realmente son pocos los profesores que estamos de tiempo completo. Y como después de ser decano, tuve la oportunidad de ser vicerrector académico, consideré, y así lo quise plantear en la universidad, que el profesor es un factor de calidad para la educación superior y como es el factor de calidad, había que apostar la mayoría de los recursos a él. Entonces, la mayoría de los recursos en los últimos cuatro años fueron a formación doctoral, a pasantías de investigación, a bienestar institucional, una estrategia que nosotros llamamos proyecto de vida, todo dedicado para que el profesor estuviera bien. Todos los recursos entonces para él. Y aún con todo eso, entonces uno cuando decide apoyar a un profesor en su programa de doctorado, lo que hace es quedarse con menos profesores, porque él se tiene que ir a dedicarse a su doctorado. De hecho, tenemos uno acá en Eafit, y uno lo que hace es buscar reemplazarlo porque él se tiene que dedicar al doctorado. Entonces, nosotros con nueve y cuatro en formación doctoral, eso se reduce para atender cuatro programas, tres de pregrado y uno de posgrado. Pero teníamos una tarea muy importante, acreditar el primer programa de ingeniería, ingeniería de sistemas y telecomunicaciones. Y el reto era acreditarlo después de cuatro promociones de graduados, o sea, en el límite que proponen el modelo del CNA, con recursos limitados, con una cantidad de cosas, y dijimos, ¿cómo? ¿Cómo hacer esto? Y la institución insistía en que había que hacerlo, entonces recordé a César Kohl, ser creativos, y tuvimos que ser creativos. Y me parece que este curso y esta experiencia ayudó en gran parte, diría yo que en cerca del 40 o 50%, a que el programa de ingeniería de sistemas y telecomunicaciones el año pasado recibiera acreditación en alta calidad. Pero no solo eso, sino que una facultad siendo nueva, todavía les hablo de nueve o diez años, tenía que tener una revista, una tribuna de publicación, o al menos una tribuna de intercambio de publicaciones, por aquello de no promover la endogamia, entonces hay que tener eso una revista para que otros publiquen en la revista de nosotros, para que nos reciban a nosotros en la de ellos. Y se nos ocurrió que había que empezar a crear un boletín, un boletín, un boletín, que empezó a llamarse muy parecido al de ustedes acá, la de ustedes se llama Ingeniería y Ciencia, ustedes tienen una revista que se llama así, la de nosotros se llama Entre Ciencia y Ingeniería, y poco a poco dijimos, esa revista hay que clasificarla, y hoy después de pocos años también, la revista se clasificaba A2, y está en Cielo, y está en EPSCO, y está en unos índices, y nos preguntaban, ¿y por qué? Pues para la experiencia de nosotros a nivel local o regional, decíamos, muy rápido la revista logró clasificarse en eso, por experiencias como estas. Y después, finalmente, los grupos de investigación, hay que clasificarlos, hay que darle soporte a la investigación, y ese soporte está en el contexto de un sistema Scienti, conciencia nos exige, pilas, pilas, hay que subir, hay que subir, y entonces dijimos, pero ¿cómo vamos a subir si no todos los profes tenemos título de doctor para ser asociados o senior? ¿Cómo vamos a subir si no tenemos productos científicos o productos tipo A, nuevo conocimiento? ¿Qué hacíamos? Y se nos ocurrió redundar en que todo eso tenía que estar relacionado con la respuesta del profesor César Cole de ser creativos, y así fuimos. Entonces, lo primero que hicimos fue, perdónenme, la propuesta pasa por estos tres momentos, concepción, despliegue y sistematización, les he venido hablando de la concepción, en ese momento estamos. Entonces empezamos a analizar, la Universidad Católica de Pereira tiene, obviamente, su naturaleza es la educación superior, y las instituciones de educación, en este caso superior, bueno, superior hasta dentro de poco, ¿cierto? Porque ya vamos a hacer educación terciaria, y estamos ya locos con eso, yo no sé acá cómo están, si aquí se están dando las discusiones o qué. Nosotros, que somos parte allá del sistema, que está ayudando a formular y todo eso, estamos locos. Entonces, si ustedes no lo han tratado ni nada, eso es una muy buena decisión, esperen. Entonces, se nos ocurrió revisar el proyecto educativo institucional en detalle, a fondo, para ver, bueno, qué es lo que pide la institución, porque es que nos friega tanto, vamos a ver si es que eso está escrito, y efectivamente muchas de esas cosas estaban escritas. Nuestro PI le daba origen a algo que nosotros denominamos una propuesta pedagógica, mi universidad prefiere no hablar de un modelo pedagógico, sino de una propuesta pedagógica, de tal manera que los que llegan, se sientan incluidos ahí también, con sus mismas propuestas, y encontramos que la universidad tiene un fuerte énfasis en el aprendizaje, en las exigencias. Noten ustedes que hoy los modelos, por ejemplo, el modelo de calidad propuesto por el CNA, sigue siendo un modelo centrado en la evidencia documental y en las capacidades que tiene una institución para ofrecer programas, pero no en cuánto han aprendido los estudiantes. Eso no se pregunta ahí en el modelo. De hecho, muchas instituciones, bueno, a nosotros nos ha tocado evaluar muchas de las 290 que existen, instituciones de educación superior, y cuando revisamos nosotros los modelos de evaluación docente que utilizan, pues preguntan elementos, factores, cosas en consonancia con el modelo de acreditación, con el modelo de autoevaluación, o con el registro calificado, o con lo de investigación de conciencias, entonces preguntan cosas como, ¿usted cree que su profesor tiene la formación adecuada para estar en ese curso? ¿Usted cree que el profesor preparó el curso y dijo que era lo que iba a ocurrir? ¿Para usted la evaluación fue coherente con lo que el profesor enseñó? Preguntan esas cosas, pero no es normal ver preguntas como, ¿usted se aprendió? ¿Usted disfrutó aprender con ese profesor? ¿Usted volvería a estar con ese profesor? Es decir, seguimos nosotros muy en la evidencia documental y en las capacidades. Pero bueno, trascendimos, porque antes estábamos en modelos centrados en la enseñanza. Al menos ya trascendimos y ya variamos eso, por eso el mismo CNA propuso que ya el binomio enseñanza-aprendizaje había que darle un vuelco, porque ya no era enseñanza y aprendizaje cada una por ellas, sino la enseñanza por el aprendizaje. Entonces, el llamado que, la invitación que les quiero hacer es que estemos muy pendientes, porque parece ser que dentro de poco la tendencia hace algunos años se viene mostrando, y yo que estoy participando de estos modelos de calidad, creo que va a ser así, los modelos van a estar centrados en el aprendizaje. Los modelos de acreditación. Y ya EIBET, por ejemplo, nos muestra esa línea. Y entonces, Colombia va a tener que aprender eso también. Ya es entonces no mirar qué tan capacitada está la institución, qué tan bien formados están sus profesores, cómo son sus medios educativos o su infraestructura, sino qué tanto están aprendiendo los estudiantes. Y no es suficiente saber PRO o saber ONCE. Eso no es suficiente. Sino, ¿cuál fue el propósito de formación que usted trazó? Las competencias. ¿Cuál fue ese compromiso que usted asumió? Y al final, miremos si los estudiantes se aprendieron o no. Va a ser interesante un modelo de calidad centrada en el aprendizaje. Bueno, las instituciones proponen eso de todas maneras desde sus modelos pedagógicos. Entonces, nosotros leímos eso. El desarrollo del aprendizaje autónomo era un énfasis muy marcado en el proyecto educativo institucional. Había que prestarle atención a eso. Para nosotros, era necesario reconocer que el muchacho, nuestro muchacho, iba a enfrentarse a cosas diferentes en el sector a la que sus profesores lo estaban acostumbrando en la clase. Entonces, teníamos, era que enseñarle a que se defendiera solo con esas nuevas cosas que iban apareciendo, que no se asustara, sino que se volviera un muchacho innovador, creativo, capaz, autónomo. Y no entendía la autonomía como independencia, sino como la capacidad que él tiene para abstraer problemas, analizar y mirar entonces cuáles son las respuestas que entrega. Vimos eso ahí. Un elemento muy importante para la propuesta que desarrollamos. Lo segundo es que para nosotros la universidad por su condición de católica sigue teniendo unas características conservadoras inclusive en el tema de la educación. Nosotros somos una universidad que nace en el seno de la diócesis de Pereira, adscrita la diócesis de Pereira a la iglesia católica y entonces se trae todos los valores, las cosas buenas y las cosas malas que nos ha enseñado la iglesia católica. Una de ellas es la necesidad de nosotros dar fe de una persona que tenemos al frente y que yo digo si mi clase era de dos horas este muchacho entró a la hora en punto y se fue a las dos horas y entonces yo certifico que él sí estuvo en la clase. Esto es la universidad presencial y exigiendo la participación y la colaboración de ellos en todo. Hasta hace poco era una exigencia en la institución tomar a lista. Hasta hace poco. Fuimos después delegando esa responsabilidad también en estudiantes y profesores pero entonces también era cómo hacíamos que el estudiante por un lado le digamos usted es autónomo en muchas cosas pilas pues ustedes aquí se le están entregando unos elementos unos insumos pero realmente lo estamos tratando de acompañar en la formación para que usted más adelante se defienda y él por otro lado diciéndome pero entonces déjenme pues es que ustedes no me dejan ustedes me ahogan que esté aquí sentado de 6 a 8 yo no les puedo proponer a ustedes algo diferente si yo les digo es que déjenme sentado de 6 a 7 que de 7 a 8 yo me puedo defender solito ustedes no me aceptan eso y empezaron a entrar como en choque esas cosas ahí pero lo analizamos también para la propuesta y lo último es que definitivamente nosotros encontramos que el proyecto educativo institucional inspiraba en los cursos algo diferente a lo que se estaba haciendo y pensé en César Cole nuevamente César Cole en su obra de el constructivismo en el aula le hizo una crítica muy interesante al constructivismo social y proponía que el estudiante en Latinoamérica en poco tiempo eso lo planteó en el 93 que en poco tiempo nos iba a aguantar dos horas sentado en un aula dijo esto no va para allá ese muchacho tiene que ser más activo en la clase porque hasta ahora estamos centrados en que el profesor no se duerma profesor no se duerma en la clase pero a los estudiantes si les estamos aguantando eso entonces empezamos a revisar que la universidad pedía cursos más activos que se hicieran más que sirvieran para cosas diferentes a la relación estudiante-profesor o la transmisión de información o de conocimiento bueno entonces se nos ocurrió que era una buena opción empezar a pensar en espacios más pequeños dentro de la misma aula y que participaran más los estudiantes más pequeños en muchos sentidos ya se los desarrollo pero eso lo relacionamos posteriormente nosotros con la propuesta de Baumann entonces cuando César Cole nos decía pilas latinoamérica que ese muchacho no se les va a aguantar dos horas a ustedes sentados ustedes tienen que mirar qué hacen con él si lo dejan dormir y sepan que se les va a dormir o si van y le pegan en el escritorio para que se despierte y con eso quedan contentos o si lo vuelven un sujeto activo en el proceso de la enseñanza decía él de la enseñanza y Baumann nos advertía entonces en la modernidad líquida pilas a esos muchachos lo que les está sacando tiempo no les gusta ya ellos ya no quieren las cosas que les demandan tiempo y lo proponen uno de sus ensayos que antes cuando un profesor por ejemplo tenía problemas con su pareja con su esposa pues en los claustros universitarios se cancelaba todo no había nada porque es que al profesor le estaba pasando algo y el profesor tenía que volver a recuperarse de eso que le estaba pasando con su esposa para poder estar con los cinco sentidos otra vez en el aula y recuperarse significaba déjenlo por allá solito no lo toquen y empezó a desarrollar la idea de que entonces nosotros si fuimos formados con esa tendencia de cosas semejantes en otros estadios en otros escenarios pero que pasaban así entonces era porque nosotros habíamos sido habíamos recibido una educación muy rígida muy sólida la planteaba él cierto en la modernidad líquida pero que eso mismo lo estábamos impartiendo nosotros ahora con jóvenes que tenían intereses diferentes que tenían capacidad de adaptarse más fácil a cualquier situación por eso hablo del líquido cierto de los fluidos la capacidad que tienen de adaptarse y la ejemplificada de esta forma si eso que le pasó al profe en ese tiempo le pasa ahora a un muchacho pues es normal que ahora a Marcela se le acerque a la profe y le diga profe yo estoy mal hoy estoy mal pero yo estoy en clase pero estoy mal al menos el estudiante le advierte es profe no me pregunte porque si me pregunta usted me está fregando la vida profe y yo no me voy a dejar fregar la vida yo le estoy diciendo estoy mal entonces la profe se le acerca a Marcela y le dice pero Marcela que te pasa y me dice no es que terminé con mi novio pero como que terminaste con tu novio o sea hace 8 días apenas me dijiste que te estabas ennoviando con él si pues ya terminamos y que paso no nos saturamos nos dimos cuenta que ya no ya era una rutina pero 8 días lo ejemplifica así él 8 días y yo si 8 días pero es mucho tiempo ya 8 días cuando a los 2 días Marcela otra vez contenta en la clase de la profe la profe eh Marcela que bueno si profe ya otra vez enamorada ah Marcela volviste con tu novio no no profe me di cuenta que los míos no eran los hombres como así Marcela si si ya ya descubrí otras cosas y todo y estoy bien y todo eso pasa en 10 días entonces nos planteaba Bautmann nosotros estamos entendiendo eso eso que está pasando en tan poco tiempo y que nosotros que fuimos formados para que las cosas nos demandaran tiempo estamos entendiendo esa situación eso fue entonces otro de los elementos que inspiró a propósito de lo que colocan acá que se diera esta situación este curso bueno les voy a relacionar ahora sí el elemento que dejé iniciado de la lucerna para irle cerrando cosas ahí la lucerna la seguimos presentando como una empresa del sector cierto orgullosamente decimos que es de Pereira ya a mí me da miedo decir que es de Pereira que empresa es de Pereira yo presentaba Frisbee como de Pereira yo ya no sé si eso si es de allá o qué bueno pero entonces el mismo proyecto educativo institucional le exigía a los profesores que desde los cursos se acercaran a la empresa y los profes se quejaban ahí se lo planteó en una de las ideas acérquese a la empresa escriba investigue no sé qué no sé qué pero además no descuide la familia muy complicado entonces se nos ocurrió que una forma adecuada era encontrar los momentos en las que por mandato legal las instituciones de educación superior desarrollan tres funciones sustantivas cierto la docencia la investigación y la extensión plantea la ley 30 pero ya muchas instituciones volcaron a una propuesta que ayudó mucho aquí el padre Borrero de la Javeriana de los jesuitas a implementar que es hablar del concepto de proyección social que lo veía más atinado él entonces mirar los momentos en los que eso se encontraba y mirar qué relaciones esos encuentros podían tener con un curso en este caso con un curso de ingeniería entonces trazamos un modelo y a nosotros nos gustó empezar a hablar ya no de funciones sino de dimensiones sustantivas porque empezamos a justificar que tiene que ser una dimensión porque no es el mero hecho de funcionar como ese mandato legal que nos entregan sino de existir porque la otra existe también como un cubo la trazábamos nosotros en la institución entonces nosotros preferíamos hablar de formación docencia este gráfico me quedó mal de proyección social y de investigación y decíamos que a ella las teníamos que dejar solitas porque en su momento se desarrolló solo la investigación se desarrolla solo extensión pero que hay puntos de encuentro hay puntos de encuentro hay momentos en los que la investigación se da porque previamente hubo docencia y la proyección social se da porque hubo investigación entonces la teoría no concibe ejercicios de proyección social en una universidad que no hayan sido conocimientos apropiados en ella misma es decir sabemos de eso y por eso después se lo entregamos de otras formas a la sociedad entonces estos punticos a cada encuentro los empezamos a relacionar como y como cabe el curso ahí y se nos ocurrió que una de las formas por ejemplo era cuando le decíamos a los estudiantes váyanse para la lucerna la lucerna en el año 2011 estaba implementando sistemas de información para atender a sus clientes a través de de tabletas de las primeras que salieron la pal o la pilot todas estas cosas y entonces lo que hacía el pastelero suizo era traer gente de Europa para que lo asesorara nos acercamos a él y le dijimos mira que eso que usted necesita lo estamos manejando en unos cursos de la universidad y usted le ayudaría mucho a la región si ya no trae tantos europeos acá para que le ayuden sino que a nuestros estudiantes o nuestros graduados los manda para Suiza y funcionó la mera invitación funcionó entonces él dijo y ustedes que es lo que le enseñan allá esto, esto y esto y podemos agregar estas cositas que usted necesite y empezamos a modificar el curso con el compromiso de que modificándolo para esas cosas que necesitaba la industria él nos mandaba a unos estudiantes a Suiza a que se formaran a que se prepararan con lo que necesitaban ellos con el compromiso de volver al aula a entregarle a los estudiantes eso que aprendieron allá y eso como que estaba muy bien todo se dio y el señor de la lucerna iba a apoyar a tres estudiantes en eso pero no les dieron la visa todo iba bien y a la embajada uno no le podía explicar las dimensiones sustantivas uno como lleva esta presentación para decirle hombre mire esto es loable esto es bonito lo que estamos haciendo muy complicado eso pues solo pudo ir una persona pero ahí empezamos entonces empezamos nosotros a decir hombre desde los intereses de un curso desde el propósito de formación desde la intención de un curso es posible hacer movilidad internacional con los estudiantes solo desde ese curso y empezamos a dejar la idea hombre puede que sí a otros les parece una locura y otros dijeron metámonos en esa locura a ver cómo nos va y empezamos a seguir haciendo preguntas cada semestre en cada curso venga quiénes son las empresas que trabajan esto acá y vamos a ir a invitarlos para que se metan con nosotros ¿cierto? ¿qué están haciendo? entonces entendimos que esto como dimensiones también podía trabajar articulado con el sector consistía entonces consistía la propuesta en lo siguiente vamos a hacerle caso a todos esos mensajes que nos están llegando y hacerle caso significaba que un curso era una cosa muy larga un curso de cuatro créditos académicos ¿cuántas horas son? un curso de cuatro créditos académicos esto es pregunta de ¿quién quiere ser millonario? de 100 mil pesos ¿cuántas horas son? horas horas totales totales sí 192 192 muy bien pero pidieron ayudas de quien quiere ser millonario se quedaron sin ayudas entonces 192 horas para los mensajes que nos habían llegado para esos input era mucho tiempo entonces cuando uno a un estudiante le presenta 192 horas el de entrada le coge presa según Colley Bauman le está cogiendo presa eso entonces dijimos vamos a coger ese curso y vamos a crear una especie de mini cursos de un crédito cada uno entonces ya no le vamos a presentar a un estudiante una propuesta de 192 horas sino que le vamos a presentar cuatro propuestas cada una de 48 horas de un crédito académico entonces miren lo que decía la diapositiva es eso para que no nos amarguemos por eso fresco Helmut era acá decía primer crédito fundamentos de bases de datos segundo crédito modelos de datos tercer crédito lenguaje SQL y cuarto crédito transacciones avanzadas en SQL con Java cosas técnicas de bases de datos cierto que no es del interés especificar acá tecnicismo si los dejamos allá pero lo interesante fue que ya empezamos a hablarle al estudiante en la presentación de cosas de un crédito no más entonces le dijimos bueno joven vamos a hablar de fundamentos de bases de datos profe pero todo el curso que es no vamos a hablar de fundamentos de bases de datos este es el primer curso y como nuestros semestres son de 18 semanas una viva para estudiar para prepararse para los exámenes y otras exámenes 16 de clase entonces era fácilmente adaptar un curso de 4 créditos a las 16 semanas entonces dijimos exacto entonces dijimos cada crédito un mes y entonces listo desde ahí teníamos que promover la articulación de las funciones sustantivas tratarlas como dimensión entonces teníamos hipótesis orientadoras primero eso nos tiene que funcionar eso no puede ser un fracaso vamos a hacerlo bien consultamos al comité central de pedagogía y currículo si hacemos esto no estamos yendo en contra del modelo pedagógico de la propuesta pedagógica miren les explicamos y dijeron no eso está muy bien háganlo así y entonces nos ayudó a varias cosas uno que cuando hablamos de un crédito al estudiante se le entregaban propósitos competencias cosas muy depuradas y metas a corto plazo y él tenía que moverse tenía que volverse efectivamente un sujeto activo de lo que iba a pasar porque en un mes si no se movía perdía algo en un mes entonces el estudiante se le empezó a decir cada mes vamos a sacar roles entonces ustedes estudiantes hacen el acta de clase todo esto que les cuento es una experiencia que empezamos a sistematizar hace cuatro años desde el 2012 la línea base y entonces el estudiante tenía que sacar acta de todo lo que pasaba en la clase quienes asistían quienes faltaban que temas se trataban que tareas quienes penalizábamos si les unaba el celular penalizado dejé eso en el acta todo había que dejarlo en el acta otros listo entonces ustedes tres, cuatro tienen que explorar las empresas de la región que trabajan cosas relacionadas con bases de datos por ejemplo la lucerna tratamos la industria bueno la lucerna no es industria para nosotros de pronto para ustedes en producción o en diseño de productos sí pero para nosotros en bases de datos eso no es industria para nosotros pero también eran las empresas que necesitaban las bases de datos y que trabajaban cosas relacionadas listo otro ejercicio otro grupo de estudiantes tenía que ver que instituciones del país pares nuestros estaban viendo el curso de diseño de bases de datos y otro grupo finalmente nosotros le damos un listado inicial tenía que contactar o darse cuenta de que universidades del mundo de ese listado inicial tenían el curso de diseño de bases de datos y toda la labor se iba a orientar primero a no negociar el propósito de aprendizaje ese no es tan discusión tenemos que aprender diseño de bases de datos pero además de aprender el estudiante tenía que hacer todas esas consultas y eso lo teníamos que hacer en una semana porque esto era un tema de un mes entonces a la otra semana el estudiante mire ya contacté a estos 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 y eso uno de los fracasos era que los estudiantes al INSEE decían no estoy perdido qué es lo que hay que hacer cómo hay que hacerlo pero fuimos sistematizando eso nos fuimos organizando en el tiempo también eso nos ayudó efectivamente a que los estudiantes se dieran cuenta que lo que ellos estaban viendo en el aula lo estaba viendo otra parte del mundo también que lo que ellos estaban viendo en el aula alguien lo estaba necesitando como con problemas regionales la industria que lo que ellos estaban viendo en el aula quizás le servía a alguien que los veía ellos como estudiantes más avanzados y nos empezaron a llegar esos contactos primero la intención era de nosotros buscarlos pero después con el tiempo nos dimos cuenta que ellos ya nos buscaban también a nosotros que empezó a generar esto al menos con los estudiantes que se empezaron a hablar con estudiantes de otros países que estaban viendo bases de datos tenemos una experiencia muy bonita con la universidad Baylor University de Texas A&N y con la universidad Oberta de Cataluña los estudiantes se quedaron hablando con ellos y hay experiencias de movilidad entre ellos ya ellos mismos las originaron a partir de este curso bueno entonces un crédito hacía esas cosas listo entonces decíamos formación está resuelto movilidad está resuelto no es porque eso sea la movilidad es porque ya eso está empezando a caminar y nos va a generar algunos indicadores pero las cosas tenían que ser tan rápido como les gustaba a los estudiantes que el profesor tenía que estar pendiente de que el propósito de aprendizaje no estuviera en riesgo hay que aprender fundamentos de bases de datos recuerdan un crédito el segundo era no sé si recuerdan el segundo crédito estaba en la diapositiva recuerdan la que vimos ahora que se nos perdió modelos de datos un tema técnico también el tercero SQL entonces dijimos bueno a la universidad la han contactado muchas empresas de la región diciendo que quieren aprender diseño de bases de datos o lenguaje SQL pero la universidad no abre esos cursos esos seminarios porque son pocos los interesados entonces vamos a abrir la puerta para que acá deje entrar a gente de la industria porque eso está funcionando el curso está pago el profesor está dando el curso de lenguaje SQL o de modelos de datos ahora vamos a decirle a la unidad de proyección social ofrezca este componente de un crédito de lenguaje SQL o de modelos de datos a la gente de la ciudad que quiera aprender de eso entonces les decimos que venga ese mes el mes en el que esté ocurriendo ese ese tema y empezamos a generar extensión a través de formación continua llamada en ese momento con ese crédito académico y la gente se empezó a interesar y lo más interesante de esto es que no pretendíamos eso pero la gente que asistió a uno de esos créditos se quiso enterar de lo otro y se llevó a los estudiantes para su empresa también a decir venga ustedes ya vieron esto entonces venga ayúdenme con eso y empezamos a hacer trabajos de asignatura ya con las empresas de los que asistieron ahí entonces decíamos en el mismo curso está ocurriendo movilidad y está ocurriendo extensión al menos por por la figura de formación continua listo las cosas iban iban bien hasta ahí otro elemento que que nos servía de apoyo para justificar que se podían hacer otras cosas ahí es que le cambiamos el proceso de evaluación al estudiante sin arriesgar la propuesta institucional y es que como él tenía que hacer primer parcial segundo parcial examen final más las otras cosas quiz algo que nosotros llamamos colectivo docente y trabajo de asignatura entonces cada estudiante era autónomo de proponer para cada crédito algo que nosotros llamáramos impactante creativo innovador y si se lo aceptábamos él le iba a trabajar a ese proceso de evaluación durante el semestre o sea él seguía con ese proceso iba viendo los otros créditos pero iba avanzando en esa propuesta que hizo y de esas propuestas empezaron a salir productos tecnológicos software diseños de bases de datos y propuestas de minerías de datos diseño de bases de datos es un curso que puede estar en quinto sexto o séptimo semestre en el programa de ingeniería entonces ya cuando vimos que esas propuestas a juicio de nosotros los profes sobrepasaban las expectativas que teníamos de desarrollo de competencias de ellos los profes dijimos venga eso hay que publicarlo esas cosas hay que publicarlas porque los estudiantes están haciendo muchas cosas y muy buenas ahí y ellos se van a sentir muy bien si eso sale publicado o reconocido entonces el software y los procesos de minerías de datos lo registramos en conciencias lo registramos a ellos como estudiantes y registramos los productos en conciencias con un profesor investigador como titular y entonces el líder del grupo nos dijo no pero eso no va a sumar nada son productos pero dejémoslo ahí dejémoslo al menos para tener un repositorio para tener sistematizada la información y lo que era objeto de literatura lo que se podía escribir lo escribimos y empezaron a salir artículos bien interesantes el más interesante fue publicado como un paper en el MIT hace año y medio en la revista de tecnología más antigua del mundo lo que pasa es que no contamos que eso era un trabajo de muchachos de pregrado no lo dijimos porque de pronto no lo rechazaban por eso simplemente nos gustó a unos profesores tanto ese producto que le empezamos a meter academia un poquito de ciencia muchas referencias bibliográficas lo pasamos a dos idiomas con la ayuda del centro de idiomas y empezamos a mandar eso a publicaciones y el MIT no lo publicó entonces alguien nos decía hombre una revista de esos niveles no le va a publicar a estudiantes de pregrado pero no digamos que son de pregrado simplemente coloquemos los nombres de ellos ahí y si hay que colocar la formación algo coloquemos la de los profes no más pues yo les quiero compartir que para un profesor que no tiene título de doctor en el sistema de conciencias es difícil clasificarse como asociado ¿cierto? si no tiene título de doctor porque tiene que hacer otras cosas ese artículo nos ayudó a dos profes a sumar para clasificarnos como profesores asociados salió de un curso porque simplemente nos hicimos los de oídos sordos a los que nos decían no manden eso por allá hombre que eso es una guada no les van a publicar bueno digamosles a ellos que sí que no lo vamos a hacer pero hagámoslo de todas maneras a ver qué sale de ahí bien entonces funcionaba más o menos así profesor y estudiante esto no se ve cierto ahí no por la pantalla profesor y estudiantes entonces el profesor tiene que preparar su curso en este caso tiene que preparar cuatro créditos académicos ¿de acuerdo? cada uno por separado pero con dimensiones es decir se articula en algo que se llama diseño de bases de datos repito esto lo estamos haciendo en programación algo de mercadeo algo de ingeniería el software pero la más madura es este diseño de bases de datos entonces el profesor prepara su curso y en la preparación de su curso saca notas de clase es una exigencia de nuestra universidad que el profesor un mes antes se le dedica 20 horas a la semana a sacar las notas de clase y si ya las tiene actualizarlas entonces esas notas de clase se las empezamos a mandar a los estudiantes y las subimos en repositorios gratuitos en academia.edu en slideshare repositorios que no nos cobraran y que eso sirviera para algo inclusive en algunos de ellos ya invitábamos a los otros profes que nos habían contactado periodos anteriores a que ellos ayudaran a escribir cosas ahí también y la experiencia que tenemos buena con la huerta de Cataluña y la de Salamanca es que unos profes se animaron a trascender esas notas de clase que salieron de acá las escribieron cositas ahí y al final llegó la invitación de que publicáramos eso en una revista en España y las notas de clase del curso salieron publicadas en la Universidad de Valencia las notas de clase entonces los profes allá se encargaron de hacer pues todo el patrocinio todo el tránsito que esto tenía que hacer pero entonces empezamos a ver que los estudiantes se sentían bien cuando las notas de clase salían en unas buenas publicaciones ellos veían los nombres de sus profes ahí y era lo que estaba ocurriendo en esa clase a los estudiantes les gustaba eso pero eran cosas cortas como el curso tenía que llevar una guía más o menos de 60 a 80 páginas aquí teníamos que bajarle el tamaño a eso también si le bajamos de 4 créditos a 1 teníamos que bajarle a 60 páginas a 8 o a 9 para que el estudiante pudiera leer porque si no le daba pereza si no le llevaba mucho tiempo se dormía después nos dijeron que claro es que se tiene que dormir porque a uno le leen para dormir de niño y entonces ahora la lectura es para dormir pues nos echaron muchos cuentos ahí todo eso nos llevó simplemente a nosotros tener lecturas pequeñas y a tener tips ahí de consulte más consulte más pero nos funcionó mucho lo de las lecturas pequeñas porque muchas lecturas pequeñas hicieron la grande que necesitaba el curso y esas lecturas pequeñas inicialmente fueron las notas de clase y sirvieron para esas publicaciones a un estudiante a un estudiante se le ocurrió sacar un ¿cómo se llama? es un trending topic en Twitter y entonces empezamos a sacar la tendencia de fundamentos de bases de datos de SQL y posicionamos la tendencia con los otros estudiantes y profesores de las otras universidades y empezamos a compartir por las redes sociales sobre eso entonces se nos ocurrió al profe de España al de Texas y a mí que deberíamos sacarles preguntas de lenguaje SQL a los estudiantes de los cursos de todos nosotros entonces ya estaba interactuando un curso de Texas un curso de España y un curso de Pereira y estábamos interactuando a través de unas preguntas que los profes sacábamos y hacíamos una especie de concurso por ejemplo le decíamos a los estudiantes ¿cómo se escribe esta sentencia en SQL? y le poníamos un estamento ahí una frase y los estudiantes empezaban a participar y entonces cuando cuando la colocaba yo y era en español los estudiantes de Texas decían usted me tiene que escribir eso en inglés porque entonces si no es competencia es leal los otros me van a salir adelante o qué yo dije esto está teniendo muchas cosas porque ahora en los retos les voy a compartir que uno de los que tenemos es que el curso debe estar en inglés ya todo el curso tiene que estar montado en inglés y esa es una de las dificultades que tenemos entonces empezamos a utilizar las redes y eso ya se volvió simplemente un juego para los estudiantes los de Texas comunicándose con los de España y los de España con Pereira y empezaron a crear ellos una comunidad que les empezó a generar prácticas profesionales siete estudiantes nuestros se fueron a hacer práctica profesional a Texas porque los de allá hablaron por ellos y nosotros recibimos en una movilidad corta de una semana a diez estudiantes de Texas los recibimos en la universidad yo lo que tengo que decir con orgullo para la experiencia es que todo se originó con el curso de diseño de bases de datos y que la oficina de internacionalización sistematizó todo eso para decir que el programa de ingeniería de sistemas y telecomunicaciones tiene mucha movilidad y que se acreditara con el curso de diseño de bases de datos bueno yo digo que nos funcionó porque realmente por ahí disparó mucho de eso entonces este radar lo tenemos acá porque era la forma de decirle a los estudiantes y a los profes tenemos que ponerle un radar a los sitios donde se está hablando de diseños de bases de datos en el mundo ¿qué sitios vamos a poner en el radar? entonces pusimos universidades colocamos empresas inclusive en los cursos hacemos visitas técnicas también eso nos permite también en la dimensión de proyección social mejorar la relación con el sector externo entonces en cada curso en este caso en diseño de bases de datos que son cuatro créditos académicos uno de fundamentos y los otros teórico prácticas pues en fundamentos qué pereza hacer una visita técnica es muy difícil nadie nos la recibe pero en los otros tres créditos ya hacíamos visita técnica en cada uno y hace poco hicimos una que mis estudiantes estuvieron aquí en AFID además se fueron muy contentos que ustedes en una universidad más bonita que es de las mejores que ellos han visto ellos estuvieron acá porque en el radar nuestro estaba PSL Intergrupo Ceiba Chocas Chuker es la de una profe de ustedes creo que es de testing de pruebas y los estudiantes vinieron a visitar eso y nosotros sistematizamos eso como movilidad estudiantil corta fueron dos días entonces le entregamos eso a internacionalizaciones yo lo sistematiza y eso nos sube los indicadores de movilidad estudiantil entonces por allá alguien nos decía pero qué bobada el estudiante de ustedes se mueve dos días pues y lo sistematizan sí en eso estamos en esa tarea estamos nosotros porque es que no tenemos otra forma no tenemos recursos para mandar un estudiante un año a Europa o a Estados Unidos entonces tenemos que decir que se fueron para Medellín inclusive se van para Dos Quebradas que es área metropolitana con Pereira y llenamos el formato llenen el formato de que se fueron nos toca de esa forma bien entonces interactuamos a partir de eso con los mismos estudiantes cierto cabe resaltar acá que tenemos una plataforma virtual entonces como uno de los indicadores es cuál es el nivel de apropiación y uso de las TICs en las clases pues tenemos una plataforma virtual y el curso todo está ahí entonces si un estudiante falta una clase no llega profe qué pena no mijito mire qué fue lo que pasó ahí está el acta de clase de lo que ocurrió está el desarrollo de los temas eso siguió porque nosotros no tenemos procesos centrados en la enseñanza ni en el profesor sino en el aprendizaje así que si el profesor no llega el aprendizaje sigue algo está pasando ahí o sea que ya no cancelamos una clase porque el profesor no esté sino que el estudiante que le corresponde el acta en esa clase se convierte en el profesor y ya sabe qué es lo que tiene que seguir porque el plan de curso está ahí en la plataforma también bien entonces interactuamos la primera vez con estos países la primera vez con España con Estados Unidos y con Argentina nos conectamos en Argentina con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires a través del curso de diseño de bases de datos pero a ellos no les gustó entonces para no perder ese contacto lo relacionamos con comunicación social periodismo y eso sí les gustó y ya ellos hicieron intercambio con comunicación social periodismo y todo con los de Argentina con los de la Universidad de Buenos Aires los de Litva el Instituto Tecnológico de Buenos Aires sí siguieron en comunicación con nosotros con el curso de bases de datos pues esos fueron los primeros países con los que nosotros damos cuenta que hablamos de diseño de bases de datos y nos llama la atención la huerta de Cataluña porque fue el profesor el que nos contactó y nos dijo oiga me he dado cuenta que mis estudiantes están hablando con sus estudiantes entonces yo consulté unas notas de clase que usted tiene en el año 2013 tuve la oportunidad que SlideShare en sus estadísticas sacó que esa presentación que yo había hecho de modelo entidad relación algo de bases de datos había sido el documento más leído en Colombia fue consultado 46 mil veces entonces el profe consultó ese documento que era una nota de clase y el profe dijo venga entonces como ellos están hablando hablemos sustillo a ver qué es lo que está pasando ahí y se generó una una cosa bien interesante ahí yo tuve la oportunidad de hacer movilidad con él y él estuvo también en nuestra universidad él me invitó a un evento que hacen en su facultad y yo lo invité al de nosotros también y se originó todo por el curso también lo llamábamos nosotros movilidad internacional entonces así entonces los profes nos comunicamos los estudiantes se comunicaron entre ellos también y nosotros digamos que hemos podido sistematizar hasta que termina el curso pero después del curso están pasando cosas también pero no hemos podido organizar eso pero están pasando cosas porque cuando un estudiante matricula este curso él todavía no llega a hacer la práctica académica la práctica profesional ni el trabajo de grado porque eso ocurre un año después más o menos pero nos hemos dado cuenta que los estudiantes hacen trabajos de grados con ellos o la práctica académica ya y yo saco pecho diciendo eso empezó fue en el curso de diseño de bases de datos aunque está ocurriendo ahí un año después pero empezó fue en este curso cuando le presentamos esto a los profes de la facultad nuestra hace un año y con datos y todo pues esto no es la panacea esto esto tiene que tener críticas y tiene cosas malas lo que pasa es que yo voy a hacer más énfasis en lo bueno que en lo malo acá pero esto tiene cosas malas también pero por allá una profe decía lo que naturalmente tenía que decir y uno a qué horas va a hacer todo eso y yo le decía profe lo más duro ya lo hicimos fue empezar es que lo más importante para dar el primer paso es darlo y lo hicimos ahora yo les tengo que decir que este curso está funcionando miren fui vicerrector académico tres años y es muy difícil uno sostener un curso de estos siendo vicerrector académico pero el curso se desarrolla solo claro uno efectivamente está ahí como facilitador y como supervisor venga esto sí está funcionando pilas pues y uno escoge muchachos pilos para que ayuden pero el curso ahora como está la propuesta se está desarrollando realmente sola yo ahora no soy vicerrector tengo dos cursos a cargo pero estoy muy contento porque esto está funcionando y yo tengo salas con ASES y estoy en el CNA y me llaman acá pero esto sigue el sistema está montado ya ¿cierto? bien ahorita decía algo muy importante con respecto a que también han cometido errores y que hay cosas que no les han funcionado sería muy interesante hay una infidencia qué elementos qué cosas no le han funcionado como lecciones aprendidas pero me permite que está en otra diapositiva eso perfecto sí está ahora cuando les muestre los datos porque cuando uno habla de esto dice hombre sí pero será que sí no yo tengo datos que están están sistematizados y avalados en la universidad se están presentando entonces ahí está listo bien bueno esto sí lo podemos pasar porque esto era parte de la teoría que les hablaba al inicio de Cerres no sé si han podido consultar este autor fue el que escribió una obra la obra llamada Pulgarcita ese libro es un libro de 35 páginas yo creo que tuvo éxito porque era de 35 páginas y entonces Cerres caracteriza ahí el estudiante que estamos teniendo en la clase y lo llama Pulgarcito porque es el que tenemos en la clase nosotros es el que está concentrado y él asociado también con Baumann y con Kohl decía que lo que Baumann quería decir en la modernidad líquida es que si nosotros fuimos formados por profesores de estado sólido rígido y tenemos estudiantes de estado líquido o fluidos entonces nosotros ¿qué somos? o sea gelatinosos o light o algo somos algo por ahí está pero nosotros no estamos ni allá ni acá ¿cierto? entonces tenemos que resolver esa situación no ser gelatinosos no ser tan resentidos de que es que a mí me dijeron que la letra con sangre entraba y así toca con usted mi hijito porque ya no ya él le va a contestar a usted se le va a ir de clase van a pasar cosas ahí y también comprender qué es lo que está pasando con él cuál es el mensaje que me quiere dar ¿cierto? bien ah mírenla acá qué vaina sí, sí, sí miren los créditos ahí estaban y en cada caso lo que les planteé es lo que sale ahí en los mensajes emergentes esto les queda a ustedes ¿cierto? por si en algún momento lo consideran útil y les entrego un documentico soporte también mejor elaborado que el que les envié entonces mire es cada crédito y cada crédito que permitía por ejemplo este fue el que permitió que gente llegara a hacer la universidad no podemos abrir un curso o un seminario con menos de 15 personas porque no da punto de equilibrio entonces ya le dijimos a la proyección social pero ¿cuál punto de equilibrio? si es que esto se está dando está funcionando si hay tres interesados déjelos entrar ¿y eso cuánto vale? eso sí no sé yo miren a ver eso cuánto debe valer pero dejen entrar a la gente porque esto ya está funcionando ¿cierto? o sea costear la silla vacía bien esa está entonces la situación empezamos a sistematizar entonces porque en el año 2012 era la línea base entonces en el año 2013 esto fue una locura empezaron a ocurrir las cosas malas y dijimos bueno pero hay que insistirle tengo que insistirle porque esto hay que sistematizarlo por ejemplo si quieren leerlo así en un acto de egoísmo yo dije yo no voy a renunciar a que me estoy comunicando con profes de otros países para hablar de diseño de bases de datos no voy a renunciar a eso porque habían muchos mensajes de usted está desgastando a los estudiantes con esto ellos se sienten agotados ellos lo están diciendo ese curso les está demandando mucho y tienen otros cursos y bueno renuncio a eso si es necesario pero al menos a mi movilidad no entendiendo la movilidad como que soy yo el que me tengo que transportar sino el conocimiento y lo que fluye entre los profesores entonces empezamos a sistematizar para que cuando me siguieran haciendo reclamos yo les pudiera decir muéstreme datos y yo les entrego los míos y resulta que nos empezamos a dar cuenta que los productos de esos estudiantes de ese curso empezaron a estar registrados del total de los productos casi un 20% en dos grupos de investigación de la facultad porque los estudiantes de mi curso ya querían hacer con ese mismo modelo lo de física lo de ecuaciones diferenciales entonces le empezaron a decir al profe profe lo de ecuaciones diferenciales mire en bases de datos estamos haciendo esto así esto así que tal si le proponemos nosotros a usted resolver un problema algo aplicado con ecuaciones diferenciales y usted a cambio no me molesta con el primer parcial más o menos así y eso y los profes de ciencias básicas que son los que tienen este grupo que está clasificado en A se empezaron a a como se llama a beneficiar en términos románticos de eso y nosotros somos este grupo curiosamente este grupo se clasificó primero mejor que nosotros cierto que era pero este grupo nuestro en B cuando le con la líder de investigación hicimos un recorrido de los productos que reconocieron cuánto puntaje y los profesores a los que les dieron la clasificación de asociado gran parte este curso un curso clasificando investigadores un curso entonces la líder dijo no esto tenemos que hacer otra cosa y empezamos a decir hay que escribir la experiencia y hay que mostrarse a otras instituciones porque esto es un curso que se mueve un curso muy dinámico todo el mundo se está moviendo aquí mi papá dice camarón que se duerme se lo lleva a la corriente en ese curso nadie se puede dormir porque están pasando cosas y el estudiante se desespera por asistir porque si falla pasaron cosas ahí en ese momento entonces se promueve que la inasistencia no se dé bueno esto si lo puedo pasar rápido para llegar ya a la sistematización es esto miren miren la línea base ya estoy terminando para efectos del tiempo listo la línea base 2012 48 estudiantes bueno los grupos nuestros son pequeños son grupos en sexto séptimo octavo son grupos de 25 de 30 estudiantes algunas veces 15 entonces acá 48 estudiantes pero estamos hablando de un año cierto o sea que pudo haber dos cursos de 24 y esta era la línea base estos fueron los indicadores que nos propusimos con la hipótesis orientadora y es que la experiencia en un curso podría generar resultados en cosas en condiciones de calidad en investigación en otras cosas que no estábamos midiendo esa fue la hipótesis orientadora entonces trazamos la línea base miren nos dimos cuenta de algo de un error que estábamos cometiendo efectivamente siempre al profesor en la evaluación al final se le preguntaba ¿desarrolló el plan de curso? ¿cómo lo llaman acá? ¿programa de asignatura? ¿programa de asignatura? ¿llevó a cabo el plan de asignatura? y el profesor decía sí perfecto 100% pero nunca le preguntamos al estudiante de ese 100% que hizo el profe ¿usted cuánto aprendió? no era un tema cuantitativo ¿cierto? ¿cuánto fue el promedio? pero empezamos a buscar modelos lo tenemos con unos instrumentos con unos formatos de mirar cuánto fue el nivel de propósito de formación cumplido y las competencias logradas a partir de lo que manifestaban los estudiantes hacemos dos evaluaciones la del aprendizaje y la que el estudiante hace del curso también cualitativa entonces tenemos unos instrumentos que nos permiten ya empezar a medir propósito de información y competencias y decíamos 2012 el 67% y el promedio de notas era 3 con 4 línea base listo empezamos a subir en el 2013 35 estudiantes empezamos a tener movilidad estudiantil corta nacional e internacional 1 no lo teníamos con los cursos ya empezamos a tener experiencias estudiante estudiante lo que les digo mi estudiante hablando con estudiantes de otras universidades y de otros países entonces empezamos a contar 5 movilidad docente o venía un profesor de bases de datos de otra universidad de otro país acá o iba iba yo pero ahí fue uno de los ese fue uno de los problemas en el instituto tecnológico de buenos aires agarraron las notas de clase nuestras la experiencia empezamos a documentar cosas y nos invitaron realmente me invitaron me dijeron venga a hablar con nosotros sobre un evento que vamos a tener de minería de datos Argentina es muy bueno en minería de datos entonces me invitaron para que contara una experiencia pero yo no pude ir y ningún otro profe se había querido montar en este bus entonces le dijimos al profesor de programación avanzada mire no queremos perder esta experiencia esta oportunidad vaya y él dijo listo yo me voy de una porque no sé si aquí les pasa a ustedes también pero en mi universidad conseguir un profe que se quiere ir para otro país es muy fácil para otro municipio no nosotros somos 14 municipios entonces conseguir un profesor que se vaya de Pereira a Belén de Umbria a Huática a Pueblo Rico es muy difícil no se va pero si se va para Estados Unidos o para España entonces ocurrió que el profesor se quiso ir o sea que ah perdón es esta movilidad la que tiene el asterisco en la que no pude pero no perdimos la oportunidad y se fueron profesores de otras áreas pero el profe le dije profe yo lo voy a recomendar con el compromiso de que usted con sus cursos empiece a hacer esto si no no lo recomiendo y ahí sí ahí se metió el hombre en el asunto bueno estos son los datos quiero resaltarles esto el propósito de aprendizaje y el promedio de notas estos son datos de admisiones y registro nos dimos cuenta que el estudiante empezó a aprender más de bases de datos y le empezó a ir mejor más o sea eran muchas las actividades que tenía que hacer pero empezaba a comprender el contexto de las bases de datos eso porque se hace qué relación tiene con la ingeniería porque efectivamente el ingeniero tiene que desarrollar competencias de análisis y diseño en este caso de bases de datos todo eso lo empezó a comprender mejor y miren el promedio empezó a subir y nosotros no le apuntábamos a eso a que las notas subieran queríamos otras cosas pero eso son como que beneficios colaterales cierto podríamos llamarlo y el propósito de aprendizaje también nos falta 2006 culminar pues lo que llega ahora yo no le quise mandar la presentación antes es porque estaba esperando los datos oficiales de esto de primer semestre cierto pero les estoy contando a ustedes los datos oficiales pero los estudiantes no los conocen ellos no saben las notas que obtuvieron para este semestre todavía entonces cuando mostramos esos datos nos sentimos muy bien muy tranquilos y decimos si esto se hace el programa de ingeniería tiene 52 cursos decimos si esto se hace en al menos el 20% de los cursos vamos a lograr esto potenciado pero necesitamos profes muy comprometidos ¿cuál es uno de los elementos negativos que se empezó a presentar en el 2013? lo coloqué rojo intencionalmente para hacer esa aclaración los estudiantes se quejaron 6 estudiantes se quejaron de los 35 que el curso era muy exigente para ellos que realmente ellos no estaban acostumbrados a esas cosas entonces 4 estudiantes de los 6 cancelaron el curso fue muy triste pero también le dijimos a los directivos bueno esas son las consecuencias de estas cosas también tenemos que decidir si preferimos que eso no ocurra y entonces bajarle la guardia a estas experiencias o animarlas y buscar otras estrategias para que el estudiante no se canse porque realmente un curso de estos no admite estudiantes perezosos los admite que no sepan los admite porque es que para eso están para aprender ahí pero no perezosos porque es que él tiene que estarse moviendo constantemente con ese crédito académico que pasa ahí y además cuando llega a ese crédito académico gente de la industria a hacer ese curso a los estudiantes les da pena quedar mal y sacan pecho y quieren ser los que mejor responden y todo y digo esto está muy bueno esto está muy bueno porque en cada crédito si hay dos o tres de afuera que mis estudiantes les dé pena y que ellos son los que más hablan y todo pilas pues y ya cuando ellos no están uno los regaña y chévere chévere la participación bien aquí está la explicación ya de cada cosa cómo se dio esto es sistematización simplemente lo puedo pasar en que en que fue que se representó cada cosa que les estoy contando ahí estas son las instituciones con las que de 2013 a 2015 nos hemos relacionado desde el curso estas son instituciones de educación superior el ITBA la Universidad de Cataluña Salamanca Iberoamericana de México de los jesuitas de la compañía de Jesús nos hicieron una invitación para que fuéramos a dictar el curso de ellos allá y ya estuvimos allá estuvimos en una de las sedes del DF y en Campeche acompañando al profesor de diseño de bases de datos aquí en esta universidad Palermo la frontera y en Baylor University miren esto está grabado y la universidad me puede regañar por esto después si lo consultan en alguna parte pero la universidad hizo convenio con Texas A&N y lo hizo por la relación que empezaron mis estudiantes de bases de datos con los de ellos la universidad hizo un convenio y en estos momentos en el aviso dice doble titulación con Baylor University o con Texas A&N por lo que resultó de este curso eso generó esa relación que se estaba dando ahí relación con la industria con Indra Lucasian Labs Data Center PSL acá relaciones con visitas técnicas Helmut y ustedes nos han ayudado mucho aquí con estas visitas porque es que muchas de estas empresas están en manos de egresados de ustedes ¿cierto? entonces orgullosamente lo contamos así también en otra parte decimos EAFID es el que nos ayuda a nosotros con eso y relación con el sector entonces los estudiantes cuando les gusta eso de modelos de datos y de diseños se van y se ofrecen se regalan para trabajar en esas organizaciones o le dicen al gerente de una empresa mire yo quiero hacer mi proyecto de asignatura en eso que a usted le está pasando me deja dicen si yo lo dejo venga y empiezan a hacer ese trabajo y nos hemos dado cuenta que cerca de 10 los han dejado como practicantes después entonces ellos hacen una solitud a la universidad que si le dejamos hacer la práctica académica para no perder esa oportunidad los han dejado a ellos ahí bien esto no es la panacea entonces le voy a contar profesor la situación de 16 profesores a los que quisimos invitar en mi universidad que se apropiaran de esto dos públicamente dijeron no a qué horas vamos a hacer eso eso es una locura eso escasamente tenemos tiempo para preparar el curso y porque mi Dios es muy grande se logra dar el curso yo recibí la invitación de una universidad pública a mostrar esto y dije ni loco ni loco en una universidad pública me crucifican si yo digo que el profesor podría hacer eso en un curso si en la mía privada pequeña amigos todos y dos dijeron eso entonces uno de los problemas es ese que es muy difícil que un profesor enseñado a estar en su zona de confort cierto es que yo estoy bien tranquilo escalaponado me están pagando por lo que estoy haciendo y lo otro es que seis estudiantes miren este es el dato seis estudiantes de 200 dijeron eso es malo nos están haciendo eso un daño con eso si profe con respecto a los profesores que se negaron que competencias deberían de tener esos profesores para replicar un modelo como estos o por lo menos atreverse a hacer algo similar que competencias les exigiría no diría que apropiarse del proyecto educativo institucional y del PP pero eso ya está escrito y eso se les hace inducción y todo el cuento yo creo que es solo mera disposición es quererlo hacer es querer meterse en eso y listo porque ya él empezará a hablar con colegas de su área ellos le empezarán a exigir cosas pero no creo que el profesor deba recibir alguna formación o tener alguna competencia para lograrlo no se me ocurre retos perdón hubo algún rechazo como de los famosos profesores ortodoxos de pues más allá del tiempo que tú mencionabas pues de los profesores que que consideran que lo formal la fórmula y que ese tipo de cosas se dio y porque son a veces los que más preocupan a veces con con el rechazo a iniciativas interesantes los que llamaría uno los ortodoxos que 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 piensan que eso es relajar las condiciones de formalidad de un curso si si se nos presentó a mí se me ocurrió hablar acá a no hablar no, no se puede ¿cierto? eso no puede quedar en sentido figurado si un profesor vea cuando cuando fui vicerector académico yo era el que lideraba el comité de escalafón docente y el escalafón docente es una cosa rígida es decir para que sea reconocimiento eso tiene que ser rígido que el que suba diga es que lo logré es que eso no me lo regalaron entonces un profesor solicitó ascender a otra categoría y presentó unos artículos la universidad tiene pues unas condiciones como ustedes y se tiene que presentar tantos artículos para poder estar a la categoría tal y el profesor nos llamó la atención esto que hizo presentó la fotocopia de tres artículos que había publicado en el periódico la tarde entonces cuando recibimos eso dijimos uy el profesor no sabía de qué estábamos hablando cuando decíamos artículos ¿cierto? nos presentó las columnas del periódico las reflexiones entonces me tocó a mí la maluca tarea decirle profe no profe no eso no es así y el profe se enojó y era un profe de la facultad de la que yo de la que yo pertenezco y entonces cuando mostramos esto pues el profesor inmediatamente levantó la mano y dijo no hicimos eso en vida lo vamos a hacer ahora que tenemos un pie más allá que acá el profesor se resistió completamente a eso es decir no hemos podido que el profesor entre en esa otra dinámica de la producción académica si usted me pregunta por ortodoxos eso fue lo que ocurrió en ese momento con un profesor de ciencias básicas y no logramos y sabemos que ya no lo vamos a lograr porque ya el mensaje es aguantenme así porque es que no tienen otra salida ¿cierto? yo creo que el mensaje le ha calado con mucha facilidad a los nuevos y no sé si en las hojas alcanzó a salir que en una reunión de vicerrectores de Azcún nos compartió la Universidad del Rosario un estudio en el que decía en el que medían el impacto del escalafón docente en el desarrollo y la calidad de los programas ¿eso salió ahí o no? entonces yo les cuento más o menos nos compartía la Universidad que se estaba impresionando sobre el impacto que generaba el escalafón docente porque el impacto era solo en nómina plata porque la producción estaba en manos de los jóvenes según ese estudio que hicieron es decir el escalafón pues los que más llevan tiempo en la institución y ellos ¿qué están haciendo después de escalafonados? dicen no se están escalafonando entonces el mensaje que nos empezaron a entregar es que el escalafón de las universidades está evaluando historia y no está generando compromisos es decir hoy un profesor auxiliar asistente ve un profesor asociado o un profesor titular y le dice el profesor al titular le dice profe yo quiero ser como usted dígame usted ¿qué hace? ¿qué es lo que usted hace diferente a lo que yo hago para yo llegar hasta allá? y resulta que dice la Universidad del Rosario que está haciendo más el joven en temas de producción académica pues cierto que eso fue lo que les dio el estudio pues en mi universidad después de escuchar eso fui y me empecé a revisar y dije sí realmente la producción intelectual académica científica en las categorías más altas del escalafón está parada están produciendo los que apenas van a empezar a entrar a las categorías eso ocurre pero es un caso particular este profesor que no estuvo acá conclusiones y retos ya esto es lo último los estudiantes han aprendido más inclusive argumentan haber adquirido más amor por la carrera hay unos testimonios de ellos que son videos pues y ya no alcanzamos a hacerlo acá pero ya eso está ya bien documentado los estudiantes tienen unos testimonios bien interesantes después del paso por el curso miren una situación muy particular no se nos había presentado un estudiante que ganó el curso lo quiso repetir y la universidad y eso fue a consejo académico y la universidad no se lo permitió porque el reglamento académico no le permitía repetir a alguien que hubiera ganado y el estudiante quería repetir profe quiero repetir que me faltó esto no no pudo repetir el curso el estudiante está en el testimonio se han generado espacios de movilidad interacción en casa muy importantes mucha gente ha llegado a nuestra casa y ha habido movilidad alrededor de eso cierto se han recibido más invitaciones se produce material y productos tecnológicos que llegan al grupo de investigación ahora en la última clasificación los dos profes de este grupo que estamos en esta experiencia que salimos como asociados al revisar el detalle del asunto el pedigree vimos cuatro productos de ese curso y los puntos que nos dieron nos ayudó a ser asociados o sea que yo debería ser honesto con los estudiantes y agradecerles por permitirme haber clasificado en conciencias con esos productos cierto ellos están ahí como autores retos tener el curso en inglés bueno yo tengo esa 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 debilidad no sería capaz ahora de dictar todo el curso de bases de datos en inglés tengo que superar eso rápido es una tarea pendiente y ya esto me lo está exigiendo porque los de Texas están invitando a que vamos a participar en el curso de ellos pero a mí me da miedo me da pena yo digo no yo no voy a ser el oso allá mejorar la inserción del estudiante con el sector externo es un reto también mejorar la inserción del profesor con el sector externo porque hasta ahora han ido los estudiantes a trabajar problemas pero ya la pregunta es y por qué no viene el profe queremos que venga el profe también acá a mirar qué hacemos relacionar los logros con indicadores y factores miren estoy haciendo un mapa mental donde coloco el curso en el centro y digo lo que se hace en ese curso cómo se relaciona con el modelo de autoevaluación y acreditación del CNA o sea digo ese curso cómo le está sumando a ese modelo ese curso cómo le está sumando al modelo de evaluación y clasificación de conciencias ese curso cómo le está sumando a un modelo internacional estoy colocando a ABET como modelo nuestro en ingeniería y entonces voy a sacar después espero que pronto una conclusión de cómo desde un curso se le suman a factores de acreditación de alta calidad de un programa o de una institución desde un curso espero que eso sea de lo próximo que publique y nosotros tenemos un colectivo docente que es que en una relación en una relación vertical los cursos del quinto semestre por ejemplo todos los profes se tienen que reunir y decir qué problemas van a resolver ese semestre con los estudiantes y hacer unas reuniones periódicas y eso se llama colectivo docente todos aprendemos de todos esta experiencia es una cosa para mejorar no ha podido entrar en esa dinámica no porque es que no nos dan los tiempos ya para eso y casi que nos dicen le pegamos y no lo hace y efectivamente porque yo estaría incumpliendo con la propuesta institucional el reto es que tengo que estar en el colectivo docente sin dejar de hacer lo otro que se hace bien esa es la experiencia esa es la que pues con mucho cariño y gusto se las quería compartir a ustedes seguramente han avanzado en muchas más de estas cosas ustedes pero de pronto en algunos casos no se han podido enterar que eso se puede sistematizar y que redunda en las dimensiones sustantivas un gran reconocimiento desde un curso a otras cosas que ustedes hacen con mucho gusto bueno muchas gracias gracias Gracias.